Me convocaron para ir a la selección argentina de menores de H12 y me lo dijeron y yo estaba durmiendo. ¿Cómo te enteraste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo mi mamá y me lo enteré, yo estaba durmiendo y no sabía si era un sueño o si me lo estaban diciendo de verdad. ¿Y qué pensaste, qué te pasó por la cabeza en este momento? Que o iba a ser mañana o algo así o que iba a salir con la remera argentina y era un logro. ¿Quién es tu técnico? ¿Ya has tenido charlas con él? ¿Has podido hablar? En la cuarentena hacía entrenamientos con él y se llama Dike Hayek. ¿Cómo te llamó? ¿Hablaste con él? ¿Cómo fue eso? Se lo dijo mi mamá y de ahí mi mamá me lo dijo a mí. ¿Y él te vio en qué torneo, por ejemplo? Él me conoce desde muy chiquito y ya me iba viendo muchos torneos y bueno, decidió agregarlo a mí. Sería más que nada para conocer el equipo y eso, porque no nos conocemos, vamos toda gente que no se conoce y vamos cuatro días antes a entrenar todos juntos. ¿En dónde vas a la concentración? En Miami. Nada más y nada menos, ¿no? Cuando te dijeron eso también, ¿qué pasa? Porque no es un cualquier lugar. No, y es un lugar muy lindo. Nunca fui y bueno, va a estar lindo. Además de la concentración en Miami, esto es pensando a futuro también, ¿no? Sí, mi última meta es ir a las Olimpiadas 2024 que quizás se hagan en Canadá. La idea del entrenador es justamente empezar a ver chicos para proyectarlos justamente a esa competencia. Sí, los mismos que van a ir a la selección van a las Olimpiadas. Y eso también te posiciona pensando justamente en un juego olimpico. Claro, ya nos vamos a ir conociendo. ¿Cómo entrenás ahora? ¿Cómo estás manejando con esta pandemia? Bien, entreno hockey con mi mamá y con Esteban Paladino y físico con Maxi de Zona Gimnasia. ¿De qué se tratan los entrenamientos? Más que nada de sacar fuerza, de patinar mejor, corregir postura y eso.